Volver atrás no quiero, quiero empezar de cero Y decirte que aún te quiero no sería sincero Vamos a vernos luego, esperar más no puedo Sube la música, acelera, olvídate del miedo Y aún así, aunque no quieras siempre vuelve a mí Ya no nos queda nada que decir Hasta que salga el sol no me basta, me basta Y es así, aunque no quieras siempre vuelve a mí Ya no nos queda nada que decir Hasta que salga el sol no me basta, me basta Rompe mi habitación, cántate mi canción Dame tu mita, vente parrita, ponte la Cristian Dior No sé cómo hace que se transmita mi calor Es que esa chica a mí me incita arrancar el motor Siempre curramos en lo que soñamos y ya nadie nos pone frenos Nos criticaron, hablaron de más sin saber nada de lo que escondemos Quisieron solo brillar pero no llegaron a pillar el vuelo Nosotros sangramos, curamos heridas y cerramos mil agujeros Subo el rellano, llego al rellano y empezamos de cero Si no te llamo no es que esté raro, ya no nos entendemos La mami del barrio y del club me tiene a su lado enredado en su pelo La party se fue de las más y vienen los malos desaparecer Volver atrás no quiero, quiero empezar de cero Y decirte que aún te quiero no sería sincero Vamos a vernos luego, esperar más no puedo Sube la música, acelero, olvídate del miedo Y aún así, aunque no quiera siempre vuelve a mí Ya no nos queda nada que decir Hasta que salga el sol no me basta Me basta Y es así, aunque no quiera siempre vuelve a mí Ya no nos queda nada que decir Hasta que salga el sol no me basta Me basta Gracias 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 Gracias